Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Matrimonius. Yo soy Lenneth Bedovich. Y yo soy Alex Marín y Cal. ¡Vamos con la información! Comienza la fase 3 de la cuarentena y la fase 15 de hacerla de pedo por po... Se presenta un super hábit... Bueno, bueno, la fase 16... No, te creas, síguelo. Se presenta un super hábit de bolsas de basura. Se hace un llamado a la recolección solidaria para evitar una invasión de hormigas. En realidad, la verdadera invasión de hormigas se dio ayer en la tarde en el balcón luego de que alguien dejara una galleta de avena con crema de maní. Se hace un llamado solidario a la recolección. En las finanzas, las compras de pánico de cerveza ocasionan un aumento inesperado en el índice de crecimiento. ¡De barriga! De igual manera, el aumento en el consumo de vino buns ¿Cómo le pueden decir vino a esa madre? De fresa. Durante la madrugada, ocasionó una caída estrepitosa que se escuchó hasta la recámara. ¡En los deportes! El campeonato de limpieza que se llevará a cabo esta semana promete ser uno de los más retadores ya que por primera vez en la historia de esta cuarentena se hará sin aspiradora. Esto después de que alguien cometiera la pendejada de querer aspirar el charquito del balcón. En Noticias del Exterior, el silencio llena las calles y es ideal para escuchar un poco de Depeche Mode. ¿Qué tal los ángeles azules? Mejor la sonora santanera. Ya sé, la cumbia del coronavirus, coronavirus. Y hasta aquí la información. Esto fue... ¡Matrimonius!